primero de septiembre muy buenos días queridos hermanos como están en este domingo con la gracia y la fuerza de dios estamos muy bien dios mío ten piedad de mí pues sin cesar te invoco tú eres bueno y clemente y rico en misericordia con quien te invoca dios de toda virtud de quien procede todo lo que es bueno infunda en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que haciendo más religiosa nuestra vida hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa por jesucristo nuestro señor amén que nos trae hoy la palabra de euteronomio 4 esa segunda ley ese líder moisés ese maestro ahora israel escucha a los mandatos es escuchar que se conoce en hebreo como chema significa no solamente oír sino ponerlos en práctica obedecer y preceptos que te enseño que te enseño para que los pongas en práctica es que hay que practicar la palabra de dios y esto se merece un sorbito de café que quiere dios dios quiere que nos llenemos de sabiduría que podamos cumplir y ser esa nación que el señor se ha escogido ese pueblo quien será grato a tus ojos aquel que es justo y cumple esta ley en una segunda lectura en este domingo del apóstol santiago todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto del creador de la luz acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada esa misma que les predicó moisés que estaba en el decálogo de la ley de dios y esa palabra es capaz de salvarlos no se limiten a escucharla engañándose a ustedes mismos y nos dice algo muy claro santiaguito la religión pura e intachable a los ojos de dios padre cual es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en guardarse de este mundo corrompido por ahí no hay descripciones de dogmas ni de esas cosas de que complicamos muchas veces la teología es importante pero cuando estas cosas se convierten en nuestro dios también traicionamos la religión verdadera y pura que es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones es decir a los pobres servirles amarles si miro al cielo miro al mar si observo en mi interior si atento estoy si se escuchar podré sentir tu voz donde está la razón donde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor la respuesta es el amor si veo a un hombre en su dolor sabiendo sonreír sufriendo en él te veo a ti y quiero ser mejor si veo la mirada azul de un alma sin maldad yo sé que tú en ella estás me miras tu Jesús donde está la razón donde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor la respuesta es el amor aquel te ofrece su cantar y este es su dolor el joven su ilusión de amor el joven su ilusión de amar y el niño su candor ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. La respuesta es el amor. ¿Dónde está la razón? Jesús hoy nos dice claramente que no son esas cosas, sino en el interior del hombre. En su corazón es donde está el tema. Este pueblo me honra con los labios citando a Isaías, pero su corazón está lejos de mí. Triste noticia en esta mañana, en este día domingo. Narra y describe de cuerpo entero qué es lo que nos está ocurriendo al mundo. Estamos lejos de Dios. Es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Por eso hoy esa aclaración que nos hace el apóstol Santiago de cuál es la verdadera religión es muy importante. Porque a veces nos aferramos a cosas secundarias, a leyes, a instituciones, a declaraciones, a cánones. Pero olvidamos lo más importante. Y hoy Jesús se pone a decirnos claramente de qué se trata su reino. Es que todo lo malo y lo bueno sale de dentro del corazón del hombre. Y hoy destaca, hace una lista larga Jesús. Fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo y frivolidad. Qué larga lista mi Jesús. Sí, de todo eso está lleno el corazón del hombre. Pero tenemos que sacarlo, pero también del corazón del hombre hay buenas cosas. Y esa parte buena, esa parte de Dios, de su amor, de su presencia, esa tenemos que fortalecerla. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar. Otra ciudad que no se acaba, sin penas y tristezas, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo buscando otra ciudad. Somos errantes peregrinos en busca de un destino, destino de unidad. Siempre seremos caminando, pues solo caminando podremos alcanzar. Otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Danos valor para la lucha, valor en las tristezas, valor en nuestro afán. Danos la luz de tu palabra, que guíe nuestros pasos en este caminando. Marcha, Señor, junto a nosotros, pues solo en tu presencia podremos alcanzar. Otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina, y juntos caminando podemos alcanzar. Otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Señor, queremos honrarte desde nuestro corazón, que desea estar cerca y aferrarse a ti. Por eso te ofrecemos nuestra oración y este momento de confianza en el cafecito espiritual, pidiéndote por la iglesia y las iglesias del mundo entero. Y por todos los que practican alguna religión, para que puedan encontrar cuál es la verdadera. Por los gobernantes de las naciones, por los maestros, por los formadores, por toda la gente que todos los días sale a trabajar, y que también algún día de la semana para y descansa y reflexiona, para que todos podamos encontrar que la limpieza tiene que empezar desde dentro de nosotros, y así purificarnos y que toda nuestra vida sea un templo de Dios. Te deseo todo bien, mucha salud y paz. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.